Pues bien, ahí va Rocky Meras, Golden Boy, un poquito más alto, Freddy. Sí, está más alto. Y sale un poquito más decidido Golden Boy. Está más alto. A tratar de buscar el rostro de Rocky Meras. No debe descuidarse Rocky. Hasta ahorita hemos sido testigos del poder de este hombre, acabando con la mayoría de sus peleas antes del límite. Solamente una ha ido más allá. Todas han sido por knockout. Sí, como te digo, de las 15 peleas que tiene, tiene 23 rounds más peleando. Solo 23 rounds boxeados. Ha boxeado más en el gimnasio en todos los férdicos. No cabe duda. Para esta pelea hizo Sparks 35 rounds. Y por poco y se ve en el primero. Rocky Meras hacia enfrente buscando el rostro de Golden Boy. Golden Boy ya sintió la pegada pues de Rocky y no creo que vaya a hacerle caricias aquí Rocky Veras. Cuidado, está un poco resbaladizo en el piso. Se desvaló un poquito, tal vez alguna porción de agua quedó sobre la superficie. Golden Boy, Mendoza tratando pues de liberar un poquito, cuidarse a la distancia de la pegada del Rocky. Vamos a ver qué nos presenta también este muchacho de Tenango del Valle, Estado de México. Y aquí recibe una combinación de el Rocky Merasa. Ahí está el open, la derecha. Como con el open abre la guardia, Freddy con la derecha impacta. Ahí ha venido el camino pues ante el hombre del Estado de México. Una pelea que huele a pólvora a Freddy. Vamos a ver si Golden Boy Mendoza tiene los aprestos para contrarrestar el golpeo de Rocky Merasa. Bien sabe Ramón que tiene en este joven a un boxeador que puede darle muchos dividendos al boxeo encenadense, Freddy. Ojalá pues que sea bien conducido en su carrera. Ahí está el Rocky Veras. Me gusta como pelea el Rocky porque agarra su tiempo, por ejemplo. Y ahorita no lo andas tirando así los locos, nada así. Pero está peleando despacito, despacito, agarrando su tiempo, buscando dónde puede tirar el punch como ese, ¿ya ves? Ahí está. Eso, ahí está. Cuidado, ahí con esa guardia. Cuidado con la guardia porque este hombre es peligroso. Golden Boy está aquí, damas y caballeros. Y lo dijimos, no recorrió tantos kilómetros, tantos miles de kilómetros solamente para venir a pasear en el malecón. Cuidado con esa combinación de izquierda a derecha. Rocky Veras tiene que responder, ahí se está andando con todo. Y luego termina el round, Freddy, con un intercambio de golpes. Y hemos visto también que Golden Boy tiene lo suyo. Sí, sí, sí. Cuidado pues Rocky porque este hombre nos puede echar a pelear la noche, Freddy. Se descuidó por ese segundito, se descuidó y pum, le pegó el muchacho. Cuidado porque en el boxeo, Freddy, muchas cosas pueden pasar. Y del plato, como dicen. Nunca se me olvide de una pelea que vi yo con Olivares y el de Nicaragua. El ex Arguello. 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 El Olivares lo tenía por 15 rounds. 15 rounds estaba ganando. Faltaban un minuto en el 15 round que le mete un pregazo el Arguello y pum. Y se acabó. Ahí se acabó la pelea. Bonito que le perdió el Olivares y como te digo, con un golpe ya en el 15 round. La tarjeta oficial de Freddy Rivera nos marca pues que fue un round me imagino para Golden Boy, Freddy. Por lo tanto ya se medio emparejó porque recordemos que Rocky logró derribar a Golden Boy. Fue un 10-8 en el primer round. Sí, el primer round. Pero aquí estamos pues presenciando este gran combate. Y ya vimos, Freddy, que Golden Boy Mendoza sabe meter las manos también. Sí, ya está recuperado. Sí, es bueno el muchacho. Así que Rocky no debe de confiarse. Ahí está entrando la combinación, Freddy. Buscando con la derecha. Bien esquivada por Golden Boy. Estamos notando que también debe trabajar mucho más la guardia Rocky. ¿Verdad? Confía mucho en su punch, en su golpeo, en su dinamita. No, dices bien, en serio. Pero cuidado, eh, porque descuida un poco esa guardia. La abre mucho Freddy, como lo has dicho. Y es peligroso. Vemos que tiene un poquito más de alcance Golden Boy Mendoza. Freddy, un poquito más alto. Y también este, el de brazos. Así que cuidado, pues, porque puede ser al final una ventaja que bien puede aprovechar el del Estado de México. Le baila un poquito ahí Rocky. Rocky, buscando encontrar un espacio para lanzar sus golpes. Un Golden Boy que ya se mira, pues, recuperado. Rocky, verás. Golpeando al cuerpo. Y ahora con la combinación, pero Golden Boy también responde como lo grande, Freddy. Y ahora se trechan en una combinación de golpes. Va aquí, va Rocky, verás. Hay un cliché ahí, pero buscando golpearse en lo cortito. Rocky, verás. Impacto, pero Golden Boy también respondió. Damas y caballeros han sido testigos, pues, de un gran asalto. Este tercero, donde ambos no guardaron nada en las esquinas. Rocky, verás. No está teniendo una noche placentera, Freddy. No, no, no. Este muchacho es bueno también. Está boxeando bien Golden Boy y damas y caballeros, pues, no cabe duda que ambos nos están otorgando una gran exhibición de boxeo. Valientes los dos al frente. Rocky y verás. En lo cortito, buscando ahí con el ópera, abrir la guardia de Golden Boy y Mendoza. Una vez más, buscando el cuerpo. Izquierda, derecha de Rocky. Hacia enfrente Golden Boy. Suena la campana. Y termina el tercer round. Qué buen round, Freddy. Y eso se le dio el Mendoza. Tomó el primero. La tarjeta extraoficial de Freddy Rivera le otorga un round a el Golden Boy. Cuidado, pues, para Rocky, que repetimos. Tiene que volver a ese boxeo que nos mostró en el primer round. Debe ser muy cuidadoso con el alcance del Golden Boy. Tiene más altura, más alcance. Y esa guardia no olvida tanto, Freddy. Y la cosa es también que este muchacho, como me dices, está alto. Y esos muchachos altos así, flacos, cuando te pegan, te pegan duro. Porque es puro hueso que te pegan, muchachos, ¿me dices? Y se ve que está bien treñado el muchacho. Que le entra, pues, tal vez valiente el muchacho. Y sí, está bien trabajoso para pelear con este muchacho. Porque está alto por una cosa, como te digo. Claro, y lo comentábamos. Este hombre viene de la montaña, viene a pelear al nivel del mar. Y por condición no creo que tenga problemas. ¿Verdad? Ahí está, pues, el Golden Boy. Estableciendo poco a poquito su boxeo. Y Rocky Meraz, pues, ya sintió también la pegada del detenango del valle. Aquí trata Rocky de hacerlo retroceder, buscando el boxeo a la mitad del cuadrilátero. Ahí está entrando con una combinación a la cual no hace mella en Golden Boy. Rocky Meraz, pues, expone aquí su calidad de victoria. Lo está siguiendo hasta el Golden Boy. Lo está siguiendo, lo está siguiendo. Ahí está, una combinación de Rocky. Lo que tiene que hacer el Rocky es cuando entra este muchacho, es tirar la combinación. Porque si lo está siguiendo, pues, ahora le espera, y ahora mete. Ahí lo conecta, lo conecta con la Gerencia, Freddy. A ustedes malas condiciones, Golden Boy logra, trata de hacer clinch con Rocky. Pero lo hace el otro día. Ahora Golden Boy responde también con una combinación sobre la humanidad de Rocky Meraz, que lo tiene en las cuerdas. Ambos están dándose contra la cubeta. Ahí está Rocky Meraz. Lo hizo tambalear, pero Golden Boy, ¿de qué está hecho Freddy? Respondió como valiente. Y ahí está de pie aguantando la dinamita de Rocky. Tratando de vender cara a la derrota, el de Tenango del Valle. Rocky Meraz buscando con la combinación acabar con el Estado de México. Hacia enfrente el Rocky Meraz. Vuelve a conectar con la izquierda. Golden Boy, Mendoza. Un poco más recuperado. Va hacia enfrente. Parece que hay sangre ya en la nariz, Freddy, de Golden Boy. Sí, se ve. Rocky Meraz ha logrado sangrar al Golden Boy. Vuelve a conectar la combinación. Rocky Meraz a la cabeza. Golden Boy responde. En lo cortito, ambos boxeadores metiendo sus golpes. Ahí está el upper. Y ahí está la combinación. Pero Golden Boy vuelve a responder. Izquierda, derecha. Y pone como pera la cabeza del Rocky. Contra las cuerdas, el de Ensenada. Sale de ellas, Golden Boy. Suena la campana. Qué gran round. Acabamos de ver. Y la gente está emocionada. Quienes los carteles García. Espectacular round. Espectacular cambio de golpes. Eso sí, yo se lo di a Mendoza también este round. Yo se lo di. Valiente, el de Tenango del Valle. Ya ha sido alcanzado por la dinamita del Rocky. La cosa es, como te estaba diciendo, que cuando entra este muchacho, el Rocky le tiene que tirarle las combinaciones. Y no va a andar buscando tanto nomás para noquearlo. Hay que pegarle la cabeza y lo vuelve al cuerpo. Así es. Y agarra su tiempo. Pero que este muchacho entra y entra. Y así tiene chance este muchacho para tumbarlo, de bonaquearlo.